Buenas tardes. Buenas tardes, Etel. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Etel, voy a conversar contigo para ver en qué te puedo ayudar. ¿Tú qué sabes de mí? Bueno, sé que es Sensei de Gloria, que usted le ha enseñado mucho. Sí. ¿Y tú qué eres con Gloria? También una que asiste a sus programas que tiene de Pérez Aprendiendo Vivir. Ah, bueno. ¿Y qué te ha dicho qué es lo que hacemos nosotros? ¿O qué sabes tú de eso? Bueno, sé muy poco. Sé que ella nos ayuda a nosotras, haciéndonos sentir pues muy seguras de nosotras mismas, sobre las enfermedades que tenemos, lo que se trata de nosotros psicológicamente. Bueno, ella sí nos ha ayudado bastante. Ella no te dijo que miraras nada. No, me dijo, ahí vas a, vas a, este, conversar con el doctor y el doctor, este, aprovecha la oportunidad que tienes, médico, por eso estoy prestando atención. Ah, pero tú no tienes idea de qué es lo que vamos a hacer. No. Pues prepárese porque yo aplico inyecciones. Ay, no. Eso me imaginé que usted le iba a dar miedo y Gloria no le advirtió. No. Entonces, ¿qué tienes idea? ¿Qué piensas que hago yo? Listo, ha aceptado que no pongo inyecciones. Ah, este, bueno, lo que me dijo es que usted hace una terapia a las, este, enfermedades cronológicas. Listo, enfermedades cronológicas. Y te dijo que yo saldaba enfermedades cronológicas. Sí, me dijo que con la ayuda de usted vamos a poder, este, como que se dice, superar o algo así. No, espere, pues yo tomo unos datos primero y luego conversamos para aclarar algunos conceptos. Voy a poner la fecha. Entonces, yo estoy en Medellín, Colombia, y hoy es 29 de octubre del año 2022. Y es la 1.40 p.m. ¿Tú te llamas cómo? Etel, apagaste el micrófono. Ahora sí. Etel Giannoti Rivas. Etel. Giannoti Rivas. ¿Cómo se escribe tu apellido que no lo entendí bien? Eh, G, I, A, N, O, doble T y latina. Listo. ¿Qué edad tienes? 32. ¿En qué ciudad vives? Perú, Lima. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Estoy auxiliar de educación inicial. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un salón lleno de niños en educación inicial? ¿Una playa, un bosque, un desierto? ¿Qué le gusta? Sí, los niños. ¿Le gustan los niños? Entonces le pongo bastantes niños. Yo le pongo para el 32. Los pequeñitos. Se los pongo todos pequeñitos de teteros. Sí. ¿No quiere otro país? No, de 3, 4, 3, 4 años. Entonces le pongo 32 niños de 4 años. Usted no sabe que hay 32 niños de 4 años. Es más fácil filar 5 gallinas con un pito que hacer que se queden callados todo ese montón de muchachitos. No, sí. Se mantienen callados cuando le di. ¿En serio que mantienen callados? Sí. Oiga, ¿viste con qué los dopa? ¿Cómo hace para dormirlos? No, hay canciones, cuentos, estrategias. Ah, o sea que usted canta. ¿Te gusta cantar? Entonces me gusta cantar. ¿Cómo llama tu papá? Carlos. ¿Ya está vivo? No, falleció hace 2 años. ¿Cómo llama tu mamá? Vilma. ¿Está viva? Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi esposo, mis hijos y mi mamá. Mi esposo, mis hijos y mi mamá. O sea, son tus hijos, o sea que no son hijos de tu esposo. No, sí, los hijos de los dos. Usted no dijo que de los dos. Vivo con mi esposo, mis hijos y mi mamá. Usted no dijo nuestra mamá. ¿Entonces sí son de los hijos también? ¿Entonces? Mis hijos y mi mamá. Son de los dos, son nuestros hijos. ¿Cómo llama tu esposo? Gino. ¿Y cuántos hijos tienes con él? Dos. Nuestros dos hijos. ¿Cómo le llaman tus hijos? Edi e Ivana. ¿Y tu mamá? Se llama Vilma. Listo. Si tú pudieras cambiar algo hoy en tu vida, ¿qué cambiarías? Bueno, creo que nada, porque de esos errores que han pasado he aprendido muchas cosas. Ah, muy bien. ¿Tú no tienes nada para cambiar o mejorar? Bueno, para mejorar, sí, seguir mejorando, pues, como mamá, como persona. Entonces, te pregunto distinto, ¿tú necesitas algo hoy, que yo te ayude? ¿Cómo que? Sí. A superar ciertos, ¿qué le digo? Miedos. ¿Y a qué tienes miedo? A recaer en mi enfermedad. Y fue que caíste, que tienes miedo de volver a caer. Sí. Entonces, ¿por qué? Si no has caído todavía es porque ya no la tienes. Usted me dijo, tengo miedo de volver a caer. O sea, sí, porque, o sea, yo ya caí, estoy así, este, hace un año, ya, exactamente un año, dos meses, por ahí, caí recién hace dos meses, me levanté de cama, pude recién caminar, cocinar, hacer mis cosas por mí. O sea, a ver, yo escribo. ¿No podía caminar? ¿O qué era lo que no podías hacer? No, no, porque, este, a raíz de lupus me dio, este, neuropatía. En este momento yo escribo. ¿Tú ves lupus? ¿Se te quitó ya? Bueno, ahorita creo que ya está, como que se duerme, me dijeron, me explican que se duerme y se activa la enfermedad. Ahorita, como que ya se está durmiendo, pero la neuropatía todavía la sigo teniendo. Se duerme y se activa el lupus. ¿Y qué es eso de la neuropatía? Bueno, es una enfermedad que el doctor me explicó que se adormecen las piernas, las extremidades superiores, inferiores, sientes ardor, dolor, hinchazor. Lo que tú sientes, no lo que el médico dijo. ¿Qué sientes tú? Ah, ya, bueno, yo siento adormecimiento de piernas, dolor de pies. Momentico, despacio, las peruanas hablan muy rápido, pues los colombianos escriben muy despacio. O sea, para la lengua sí no está dormida, la tiene muy despierta. No, eso no se ha dormido. Adormecimiento de piernas. Ajá, dolor e hinchazón. Con dolor e hinchazón. Listo, ¿qué más? La planta de los pies no, como que no resistía mi peso. Me dolía la planta de los pies. Ya no. Me dolía la planta de los pies. Ya no. Ajá, ahora es mínimo el dolor. Es mínimo. Listo. ¿Qué más? Adormecimiento en los dedos de los pies. Sí, ya puse los pies completos. Ah, ya sí, porque es la pierna, la rodilla para abajo. Sensibilidad, no, no, no tengo sensibilidad. Hasta ahora no, no tengo sensibilidad. Ah, espere, yo escribo eso. No tengo sensibilidad. O sea, que si en este momento te toca las piernas, no lo sientes. No, cuando me rasco, no, no, no lo siento. Y eso es en toda la pierna. La falta de sensibilidad. Sí, tiene partes, por partes, pero sí son casi todas las dos piernas. Hasta abajo, hasta el tobillo. Piernas, hasta el tobillo. Listo, ¿qué más? Bueno, ahorita es todo lo que estoy sintiendo. Bueno, porque antes sí me dolía mucho, no tenía nada de sensibilidad, no me paraba, no caminaba. Bueno, ¿tú tienes tristezas? Eh, sí. ¿Qué te pone triste? Bueno, a raíz de que falleció mi papá hace dos años. Falleció mi papá. ¿La relación con tu papá era buena? No, no era buena. Siempre comunicaba con él por medio del teléfono, porque yo no viví con él. Pero sí lo veía, cada cierto tiempo lo veía, lo llamaba, cuando se enfermaba lo iba a ver. No, espérame un momento, creo que yo quiero entender algo. Mi papá. Pero me dices, yo no viví con él. No, no viví con él. O sea que él tampoco vivió contigo. No, no. ¿Lo quieres como papá? Sí, ¿por qué si él no te ha dado nada? No te ha mimado, no te ha llevado a un cine, no te ha dado un helado, no te ha dado un regalo de Navidad. Sí, no, no me ha dado nada de eso. Solo cuando, no sé, siento mucho cariño pues hacia él yo. ¿Sientes cariño por un desconocido? Porque usted no lo conoce, usted no ha vivido con él. No, no he vivido con él. Muy bien. ¿Qué otra cosa te pone triste? Bueno, eso, nada más. Como estás triste por la muerte de él, yo te pregunto, ¿qué perdiste con la muerte de él? No, no perdí nada. ¿Por qué no le pone triste? Pues algunos, cuando pierden algo, pero usted no ha perdido nada. No, no perdí nada. Entonces no hay motivos para esa tristeza. Bueno, ya no lo puedo ver, ¿no? Físicamente ya no lo puedo ver, pero siempre converso con él, ¿no? Cuando siento esa tristeza, esa tristeza que me llama, me pongo a hablar y, bueno, converso con él, pues, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa te ponía triste? Solo eso, a raíz de eso. ¿La relación con tu esposo es buena o mala? Buena. ¿Y con tus hijos? ¿También? ¿Tienes culpas, remordimientos? Sí, tengo culpas. Pero, o sea, ya hice una terapia con Gloria y me ayudó bastante para que pude superar bastante eso. Bueno, superé, ¿cómo se dice? Superé. Porque cuando me tocan el tema de la culpa que yo sentía, ahora no la siento y digo, bueno, yo estoy bien ahora, si quieres, bueno, estás a mi lado, si no, para afuera. Entonces ya voy a tacharlo de las culpas, porque usted me dice que eso ya no lo tiene. Ajá. ¿Tienes algún complejo? Lo tenía cuando era niña. ¿Cómo qué? Porque era muy chaparrita, como se dice acá, muy enana. Pero de ahí ya no, crecí a mi adolescencia, pues, ¿no? Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Quién se ha muerto que te haya querido? No, que mi papá sí. Yo dije que la haya querido y a usted no le consta que él la quiso. No, nadie, entonces. ¿Una abuela? Todavía nadie. ¿Un abuelo? No, mi abuelo todavía sigue vivo. Y mi abuela de parte de mamá no la conocí y a los abuelos de parte de mi papá tampoco no la conocí. ¿Un abuelo todavía, un tío? ¿Un primo? No. Bueno, entonces también el nombre de la abuela, que aunque usted no la conoció allá, usted sí. No creo que me haya conocido porque ni mi mamá tampoco no la vi yo a... Cuando le tuvo a mi hermana mayor, nomás de ahí se perdió mi abuelita. No se sabe si está muerta, si está viva. Sí, pues, muy sencillo. En ese cuerpo suyo lleva los genes de la abuelita. ¿Cómo se llama? Felicia. 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 Bueno, entonces a ver, yo tomo café para comenzar a ver qué podemos hacer para ayudarte. Gracias. Tengo la boca seca. Bueno, Estel, cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, quiero que me digas cualquier cosa de tu vida. Niña o grande, triste o con miedo. Uno. Dos. Dos. La escuela. Tres. Recuérdalo, si era de día o de noche. ¿Qué estabas haciendo? Cuatro. ¿Con quién estabas? ¿Estabas sola o con alguien? Con familia, toda la familia. Estoy con toda la familia. ¿Y qué están haciendo? Estamos en el parque. Acá, el parque de las leyendas es cuando vas a ver a los animales. Estamos en el parque viendo los animales. ¿Y estás contenta? Sí. ¿Y más o menos cuántos años tienes ahí? Tengo 19 años. Oye, estás grande. ¿Y qué animal te ha gustado más de esos que están ahí? Es la jirafa. Ah, es que la jirafa tiene un cuello largo. Es que le di de comer, ese día le di de comer. Entonces, mientras le das de comer a la jirafa, ahora que estás tan contenta, ve profunda a otro momento en tu vida y me lo dices. Si era de día o de noche. No tengo muchos recuerdos. Hay para que muchos. Dígame solamente uno y después me dice más. Entonces, mientras recuerdas algo, háblame de otro momento triste, porque todos tenemos momentos tristes que usted no tiene. Sí, me acuerdo también cuando fuimos igual a este parque a ver a los animales, cuando éramos niñas, mi hermana, mis hermanas y yo, con mi papá y mi mamá. Me acuerdo de un momento crítico que pasamos ahí de niñitas. Solo recuerdo que mi mamá estaba sangrando por su nariz. Quiero hablar un momento con ella. Permítele a Vilma que se exprese a través de tu mente y quiera hablar con ella. Vilma, ¿puedo saber qué te pasó en la nariz? Sí, es que... Mi papá le pegó. Entonces, quiero hablar con él. Permítele a Carlos que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Carlos, ¿le pegaste a Vilma? ¿Por accidente te tropezaste con ella o le pegaste con intención? No, le pegué. ¿Cómo que le pegaste por intención? Si es tu esposa, es la mamá de tus hijos. No cuido bien a una de mis hermanas. ¿Y usted por qué no la estaba cuidando? ¿Usted no es el papá? ¿Por qué Vilma tenía que cuidarla bien? ¿Y entonces usted qué? ¿Estaba mirando? Sí, yo me quedé mirando. Ah, sí. Muy bueno. Mirando a los animales. Y después le pega a Vilma y le saca sangre por la nariz. Usted obró mal. Usted sabe que obró mal. ¿Le pide perdón? Pídale perdón a Vilma. Abusivo. Perdóname, hijo. Perdóname. Ahora pídale perdón a la niña porque la niña quedó impresionada con eso. Perdóname, hija. No, sí fue su intención. Está bien que sea mentiroso, pero que usted se crea la mentira. Usted me reconoció que usted lo hizo con intención. No, pídale perdón a la niña porque no le invente mentiras. Perdóname, hija. Perdóname, hija. Eso sí, ahí sí tiene razón, se equivocó. ¿Qué más quieres que la niña te perdone? Por no defenderla cuando tenía que defenderla. Eso hay que ponerle una penitencia. Hay que ponerle una penitencia porque usted debió haber defendido a la niña. Como penitencia, dos abrazos. Pero no abracitos, abracitos lo iba su hija. No, abrazotes de oso cariñoso. Dos. Y ahora te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Pues dígaselo. Es usted una niña muy hermosa. Más hermosa que una rosa. Primorosa. Esplendorosa. Muy hermosa. Y esa rosa esplendorosa, hermosa, hija tuya, ¿es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. Pues dígaselo también. Eres tú muy hermosa y muy inteligente. Muy inteligente. Ahora, Carlos, quiero que tú me expliques algo que no entiendo. ¿Por qué no vivías con tus hijos? Porque tenía otra pareja, otros hijos. ¿Y tus hijos sabían eso? Sí, sí. ¿Y qué cara hizo Vilma cuando le dijiste que tenías otra familia y otros hijos? Decepción. Decepción. O sea, ya tú estabas casado cuando estuviste con Vilma. Muy bien. Sí. Pues hay que pedirle perdón también a la hija por eso. Y ya con dos abrazos nos negociamos. Súbale. Cinco abrazos. ¿Qué más le quiere decir hoy a tu hija hermosa e inteligente? Que me perdone por no darle el dinero suficiente para que puedan alimentarse y vestirse bien. Ah, pero es que ¿dónde vas a sacar dinero? ¿Cuántos hijos tenías en la otra relación? Tenía dos relaciones anteriores. ¿Dos anteriores con hijos también? Sí, con una... No, no, usted está bueno para una publicidad, una propaganda del Viagra. Y entonces, ¿de dónde ibas a sacar dinero para tantos muchachitos? ¿Qué trabajabas tú, Carlos? Camionero. Imagínese. Camionero. Como decía mi abuelo, un marino con un amor en cada puerto. ¿Usted tenía un amor en cada pueblo? ¿A dónde llegaba el camión? No, algo así no. No, es que uno no puede tener muchachitos como Barranitos, Carlos, por muy varonil que usted tenga esa herramienta. No. Eso hay que ponerle penitencia también. Usted puede haber sido mejor papá con todos. ¿Qué le quiere decir hoy a tu hija? Bueno, hoy que la veo grande, fuerte y que siempre supera las cosas. Muy bien. Eres grande, eres fuerte y siempre superas lo que te propones. Ahí sí estamos de acuerdo, Carlos. Bueno, Carlos, me despido porque tengo que continuar con tu hija hermosa e inteligente. Ahora, Ethel, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Cuál fue cuando tenía ocho años? ¿Y qué está sucediendo? ¿Cuál fue cuando mi tío hermano de mi mamá abusa de mí? ¿Estás segura que fue de usted? Sí. Pero va a demostrar que no fue de usted. Aurelio, ¿usted no estaba ahí? Sí, yo sé que no estaba ahí, pero no fue de usted. Aurelio, ¿usted por qué sabe? Porque yo soy aritmética. Y se lo va a demostrar. Ese pelo largo que ahora tienes en tu cabeza es el mismo pelito de la niña. No, el de la niña creció y lo cortaron y lo tiraron a la basura. Ese esqueleto grande, talla 32, es el esqueletico talla 8 de la niña. No, ahí mismo cualquier paleontólogo se da cuenta que no, hasta un simple antropólogo no es el esqueleto. Esa dentadura grandota con esas muelotas que tienes en tu quijada son los mismos dientecitos de la niña de 8 años. No, no, cualquier odontólogo certifica que no. Ese forro de piel, talla 32, es el forrito de piel de la niña talla 8. Exacto, el tío tocó, fue el forrito de 8 años. Y ese forrito usted sabe que ya no existe. Aurelio, ¿por qué sabe usted que no existe ese forrito? Porque si se lo pusiéramos hoy a su esqueleto, habría que estirarlo, estirarlo tanto, que los senos le quedarían en la espalda. Imagínese cómo se debería errar a usted con los senos en la espalda. Aurelio, ¿y por qué quedaron allá de tanto estirar ese forrito de 8 años? No es. Por lo tanto, no fue a usted que tocó el tío. Fue a la niña, sí, pero la niña no existe. Hace rato que la naturaleza la desintegró. De ese forro que tenía la niña no quedó nada. Aurelio, ni siquiera una gota de sangre. Ni una gota. Ustedes, las mujeres, cambian periódicamente la sangre, igual que los hombres, pero ustedes más. Total, que no hay ni una gota de sangre de la niña. Aurelio, ni siquiera los zapaticos. Menos. No quedó nada de la niña. Aurelio, entonces, ¿qué fue lo que el tío de la niña tocó? Un costal con huesos, que ya no existe. Y usted sabe que adentro de ese costal de piel, eso estaba lleno de huesos, 206 huesos. Eso fue lo que el tío tocó. Un costal con huesos, que ya no existe. Conclusión, ¿perdonamos al tío por haber tocado un costal con huesos, que ya no existe? No, sí, yo lo perdoné. Entonces, ese recuerdo que usted tiene es un recuerdo viejo. ¿Para qué recuerdos viejos? Pudiendo tener recuerdos nuevos para estrenar. Los que me quedan, soy. Si quiere, tiremos ese recuerdo viejo a la basura. Y en ese espacio, pone un recuerdo nuevo, bonito, feliz. Si quiere, me pone a mí. O si quiere, guarda ese recuerdo viejo para que haga un llavero. De todas esas penas, tristezas, ya está guardado. ¿Para qué lo va a guardar? ¿Para qué va a guardar eso? O sea, lo guardé y lo guardé, como me dijo Gloria. Tira a la basura. Tira eso a la basura. Y, bueno, yo ya perdoné a mi tío y a las personas que sí hicieron daño. Él los perdoné. Entonces, ahora que ya los perdonaste y que ya colocaste algo bonito en ese espacio, vuelve a recordar ese momento con el tío de la niña y dime qué sientes. Dime qué está sucediendo. Bueno, la niña ya lo perdonó, ya lo perdonó, ya está tranquila y solo no desea el mal, que le vaya mal al tío. Entonces, vamos a otro momento en el que la niña se hubiera sentido mal. Triste, enojada o con miedo. Triste, enojada o con miedo. No, ya no. No encuentra momentos tristes ni de miedo. No. Entonces, vamos a hablar un momento con la abuela Felicia. Abuela, la saludo y le hago dos preguntas que acostumbro. ¿Cómo le parece a su nieta? ¿Fea o linda? Linda. Abuela, dígaselo. A su nieta le gusta escuchar eso. Y es una linda, hermosa, inteligente o muy inteligente. Sí, es una persona muy inteligente, una señora que ha aprendido mucho de lo que le ha pasado y que yo la veo así fuerte. Esa abuela. Pues te voy a pedir un favor, abuela. Aprovechando que tu nieta linda, inteligente, lleva tus genes por todo ese cuerpo. Hazle una introspección. Un examen interior a tu nieta. Usted lo puede hacer porque usted es espíritu. Y usted se puede transformar en una pequeña partícula que recorra todo ese cuerpo lindo de su nieta. Abuela, encuentre qué había causado el lupus. Porque el lupus es una autodefensa del organismo, que no sabemos a qué. Pero es una autodefensa. Entonces, abuelita, encuentre qué fue lo que causó eso. Que eso matizó a su nieta linda. Mucho, mucho, mucho estrés. Tenía mucho estrés. Para que le diera eso, tenía mucho estrés. Entonces, se matizó el estrés. Pues, abuela, hay que retirarle el estrés a su nieta linda. Empezando porque en la naturaleza hay números más bonitos que el tres. El cinco, por ejemplo. Cinco es en las manos. En los pies. Cinco sentidos en el cuerpo humano. Cinco vocales en el alfabeto. Cinco continentes en el planeta. Cinco letras la palabra éter. Era treinta y dos años. Tres más dos igual a cinco. Hasta el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. Por donde uno busca está el cinco. Entonces, no sé, su nieta linda, hermosa, inteligente, qué le dio de bonito al tal tres. Y es que tengo estrés. Sí, yo sé que eso se puso de moda en Perú. Mucha gente tenía el tres. Oye, Rubén, ¿tú qué tienes? Tres. Y tú, Óscar, ¿qué tienes? También tengo el estrés. Y tú, Gumercinda, también tengo el estrés. Pero tu nieta linda puede poner un cinco donde estaba ese tres. Sí, sí, sí puede. Entonces, abuelita, ayúdale a poner un cinco donde estaba el estrés. Un cinco bien bonito. Entonces, ahora, abuela, ya que le quitaste el estrés a tu nieta linda, busca y encuentra si había algo más que estuviera causando el lupus. Sí, tenía preocupaciones. ¿La retiras también a esa abuela? Es que preocupaciones es ocuparse de algo que todavía no está. Preocupación. Retíraselas todas. Si quieres, le dejas alguna para que haga un llavero. O si no, las retiras todas, completas. ¿Le dejas alguna para un llaverito? No todas. Yo pienso lo mismo que esta abuela. Todas, retírele eso. Empezando porque son preocupaciones viejas. Y ahora con la pandemia nadie quiere saber de cosas viejas. No. Si el día de mañana tu nieta linda quiere una preocupación, que la consiga nueva para estrenar. Entonces, quítale todo eso. Fuera preocupaciones. Fuera. Y donde estaban las preocupaciones, ahora colócale positiva ocupaciones. Cosas lindas, felices. Colócale seguridad. Confianza. Optimismo. Positivismo. Y mucho de lo mismo. Que tu nieta a partir de hoy sea la más feliz de todas las contentas positivas de Perú. La más alegre. Ya. Oye, abuela. Me pasaron un chisme. Me dijeron que tu nieta linda canta. Eso es cierto. Sí, lo hace. Abuela. Entonces dile que nos cante una canción. Yo también la quiero escuchar, abuela. Y a usted le hace caso. Dígale. Éter, dale gusta a la abuelita. Que te quiere escuchar cantar. ¿Qué le vas a cantar a la abuela? Ay, no sé. ¿Qué cosa entenderé? ¿Se sabe la canción de los pollitos? Los pollitos, sí. Entonces cánteles a la abuelita que le gusta. Le trae recuérdotes de cuando ella era niña. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, a gallina, a mamá gallina, les da mucho abrigo, les da la comida y les presta abrigo. Abuelita, ¿cómo te pareció? No, estamos igual pensando lo mismo, abuela. Entonces sube la autoestima bien alto a esa nieta tuya. Ponle una autoestima más alta que la de Pinochet. Más alta. Ponle una autoestima más alta que Machu Picchu. Más alta. Ahora abuela, sigue examinando a ver si todavía quedó en ese cuerpo de tu nieta linda algo que también causara lupus. Entonces abuela, para que le damos ese lupus, retíraselo. Aplícale el bálsamo mágico sanador de lupus. Aplícaselo por todo el cuerpo. Que quede más embalsamada que nieta de faraón. Mientras le aplica esa bálsamo, abuela, yo voy a traer algo de limón porque tengo una cosita así en la garganta que me fastidia. Entonces embalsama bien a tu nieta linda mientras traigo algo de limón. Gracias. 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 Listo, abuela, ya llegué. Limón, traguen saliva a todos ustedes allá. Abuela, ¿cómo vas? Bien, ya está. Ah no, usted es la abuela más rápida del oeste. Abuela, ¿qué otro regalo le vas a dar hoy a tu nieta linda aprovechando este encuentro? No, uno, después de tanto tiempo de no abrazarla, que usted nunca la abrazó. Claro está, nunca se vio con ella. No, abuelita, esto hay que celebrarlo con diez abrazos, bien cariñosos, de oso a abuelar. Abuela, son diez, no se vaya a pasar. Está bien que usted quiera abrazar a su nieta linda e inteligente, pero no se pase, son diez. Listo. Abuela, último regalo. Tu nieta linda e inteligente, a veces, ocasionalmente, casi nunca, se le dormían los pies, las piernas. ¿Qué estaba causando eso? Fue producto de su enfermedad. ¿Su? ¿Su? ¿Esa enfermedad, acaso era de ella abuela? Otras personas también la necesitan. Y su nieta linda no puede ser egoísta con eso. No, eso no era de ella. Quito de la palabra a su abuelita. Era producto de la enfermedad. Eso sí, ahí sí nos entendemos, abuela. Entonces hay que quitarle eso porque esa enfermedad ya no está. ¿Para qué le va a dejar los síntomas o las consecuencias? ¿Qué otra cosa le dormían las piernas a tu nieta linda? El que ella no se movió de cama por varios días. ¡Ah! Ahora sí. Mi abuelo decía sabiamente, músculos que no se utilizan, músculos que se pueden atrofiar. Mi abuelo tenía mucha razón. Músculos que no utilizan, músculos que se duermen. Entonces abuelita, unos masajes espirituales a esas piernas lindas de tu nieta. Hay que despertar esos músculos. Hay que decirles que ya terminaron las vacaciones. Devuélvele la sensibilidad, el movimiento, la tonicidad a esas piernas de tu nieta linda. Devuélvele la sensibilidad por toda la piel. Que ese costal con huesos quede como nuevo, abuela. Cuando tu nieta esté lista, me dices que voy a ensayar. Ya. bien, entonces la abuela espera que voy a probar la abuela dice que ya quiero que toques tus piernas por todas partes por delante, por detrás, por el frente por los lados y observa si ya fue recuperada la plena y total sensibilidad toca la planta de los pies los tobillos las pantorrillas las rodillas, los músculos los muslos, todo muy bien abuela tu nieta dijo que sí, aceptó que quedó muy bien abuela llegó el momento de despedirnos hay que despertar a tu nieta linda inteligente y de plena sensibilidad entonces el cuerpo lindo te encargas tú despertarla bien feliz bien contenta sí o sí entonces abuelita procede a despertar a tu nieta linda como la más feliz de todo Perú ¿Hola? ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esa silla? no sé mucho o poco siento que he estado acá mucho ¿y cómo te sientes? contenta toca tu cuerpo por todas partes y observa si tienes sensibilidad total ¿recuerdas quién te sanó? ¿le dice las gracias? no, cierre los ojos y haz las gracias gracias abuelita y yo que no la conozco ahora ya lo conozco pregúntale a ella que si te conoce ¿que tú me conoces? ahora ya me conoces dice que sí bueno entonces despídete de la abuelita porque ya tienes que regresar ya bueno ¿hay algún dolor en tu cuerpo? ahorita no bueno ya terminamos eso era todo no sentí no sintió la inyección que le puse ¿o sí la sintió? la sentí pero no la sintió pero no le dolió muy bien bueno entonces ya nos tenemos que despedir porque ya me voy a ir ya doctor muchas gracias le hago la pregunta que le hago a todas las felices que no le tienen miedo a las inyecciones ¿permites compartir la experiencia con otras que tampoco le tienen miedo a las inyecciones? bueno muy bien ahora sí me despido chao gracias ¿alguna duda sobre la terapia? gracias parece que no yo paso el detector de dudas detectó una en sin palabras me aparecieron Orlando y muy bien es que estamos todos hipnotizados también sí pero ya jadi no 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 cambiando a